El fiscal Iván Luzú, segundo miembro del Jurado Electoral Especial de Cusco, recordó a las agrupaciones políticas que buscan postular a las elecciones de octubre y cumplir con las cuotas electorales. Según la legislación, la lista de candidatos debe estar comprendida en 30% por hombres o mujeres, en 20% por jóvenes menores de 29 años y en 15% por representantes de comunidades nativas, campesinas o pueblos originarios. En el caso de las regiones y de las municipalidades provinciales, debemos tomar en cuenta la cuota de comunidades campesinas o cuota de comunidades nativas, que debe ser el 15%. Específicamente para mi jurado electoral especial, para la región Cusco, nosotros tenemos el reglamento 88-2018, que nos dice que para la lista regional necesariamente debe haber 6 representantes de comunidades. Loreto, Huánuco, Ancash, Puno, Huancabelica son algunos de los 20 departamentos que requieren a las listas representantes de estas comunidades, según el artículo 3 de la resolución 0088-2018 del Jurado Nacional de Elecciones. Hay que recordar que se tienen que inscribir virtualmente en la página web del jurado, deben tomar su tiempo, deben tomar su tiempo y traer el impreso para inscribirlo y registrarlo aquí en nuestro jurado, en la mesa de partes. No basta solamente hacerlo virtualmente. Así lo recordó el segundo miembro del órgano electoral, quien además informó que tentativamente se presentarán unas 240 listas de candidatos en su circunscripción. Hasta el martes 19 de junio, las organizaciones políticas podrán inscribir sus listas en los 93 jurados electorales especiales instalados para este proceso.